Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me fallaste? ¡Ya! Adiós amor Me voy de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Oye mujer Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Me he enamorado Me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más No más No más No más Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi' y ahora todos los trens son copiados de tini' No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! ¡Ey! Como siempre Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Vamos en más! Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños ¡Arriba la compra de la mano! Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Los aplausos! Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía ¡Los arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro ¡Mándale! ¡Escuchá! ¡Siempre va a ser así! ¡Toda la vida! Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No, por favor Te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¡Los arreglos! ¡Los arreglos! Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Los arreglos! 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 Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¡Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¡Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice, ya no pagando por las calles, no sé dónde es Desorientado y con putito no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón la vizos va llamándote Y en mi mente está claro que si aún te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, 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 arriba Dulce mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿No está bien? Chicos, ¿de qué persona que sí? La contra Ya La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo amor Pero dije ¿Qué personajes? Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Ya Estoy tan cansado Estoy tan cansado De estar separado Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Es otro día más Sin verte Es otro día más Sin verte Como una flor Como una flor Con tanto amor Me invitaste Tú Me diste Tú Me diste Hoy, yo se perder Pero ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Ni no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, de más lleno Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Justo a Dios te llevar mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor Me diste tú, de más lleno Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, las manitos arriba Como me duele Ay, como me duele Ay, como siempre Y no, con el coano, ¿está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción de Uruguay Mano arriba Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Sueño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Oh 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 Personas que se arman una más por el cuaderno, mano arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Y te fallé, te hice daño Tantos años, yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira cómo son las cosas Otra vez yo Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para sí Ni la muerte nos va a separar Ya 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 ¡Suscríbete al canal! Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Ya! 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Ya! ¡Ya! Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate Me resignaré olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como recibe lo que yo haré por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye, mujer, tú me has conquistado Y yo Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso nomás No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos Cobijan entre mis brazos nomás No más Ya 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 Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente Me cuente Me cuente sus ramas Amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me cuente tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré Como que te olvide Como que lo superé Arriba la falda Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará Que pasará los años a la par mía Y si soñar conmigo que no te comparte Y si soñas conmigo te dime Y si soñar conmigo que no te comparte Darme de vuelta De perdonarte Y si soñar conmigo que no te comparte Perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo que no te comparte Perdón Perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas Con estos tracks Un aplauso muy grande Para la compañera Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo Lo mejor En mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Se la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Hoy Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Las manitos Arriba Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele